Número 32, principiantes 13 a 14 años, aquí se viene el Corredor Decimasegunda Válida Nacional de Bicicross, son puros élites De principiantes no tienen sin el nombre, miren eso, miren cómo vuelan Para la segunda se viene el número 32, el Corredor, Buena Vida de Santander Ahí acepta la vía de número 72 para subirse al podio, es Miguel Tobón, el Corredor de Antioquia